En el Parlamento de Venezuela, un grupo de colectivos chavistas motorizados cercó la entrada de la Asamblea Nacional para amedrentar a los diputados que llegaron a sesionar tras los hechos del pasado 30 de abril. Simpatizantes de Nicolás Maduro amenazaron a los legisladores e incluso se presentó un corte de luz de manera sorpresiva dentro del Palacio Federal Legislativo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa además denunció que la Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada al Parlamento a los representantes de los medios de comunicación. Personalidades diplomáticas de varias embajadas europeas que llegaron al lugar para un encuentro con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tuvieron que retirarse por razones de seguridad. Bueno, justamente el objetivo era que la Asamblea Nacional de Venezuela el día de hoy sesione luego de la operación Libertad que lideró hace una semana el presidente interino, Juan Guaidó, con un objetivo en particular. Los legisladores buscan hoy reinsertar a Venezuela en un tratado que permita una intervención militar para restaurar la democracia en el país. Tenemos información desde el lugar de la noticia con nuestro periodista Luis Alejandro Laya. Luis, adelante, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de los medios de comunicación a la Asamblea Nacional para esta primera sesión que se realizaría luego de la sublevación del pasado 30 de abril. En esta sesión se debatirían, entre otras cosas, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que exigiría a la Asamblea Nacional volver la incorporación de Venezuela para que puedan ayudar militarmente al país. La directiva está, por supuesto, indignada y ya lo han manifestado a través de las redes sociales. Hoy nos manifiestan que es un mayor enviado por Casa Militar quien ha indicado que la prensa no va a ingresar al Parlamento. La sesión se mantiene y la irana y evidentemente los medios de información hoy serán las redes sociales, los mismos diputados. Siempre eso es un motivo de estar alerta, pero aquí lo importante que hay que reseñar es que la prensa libre, nacional e internacional que está acá, hoy se le impide ingresar al Parlamento. El propio jefe de prensa del Parlamento venezolano aseguró que sería un funcionario de Casa Militar el que había impedido el acceso de los medios de comunicación a la sesión. Indicó que esta se realizaría de forma normal y que los puntos seguían en pie. En el primer punto del orden del día se ratifica que no solamente la fracción 16 de julio durante 12 semanas consecutivas, sino también María Corina, Antonio Ledesma, Soy Venezuela y el pueblo de Venezuela, 9 de cada 10 venezolanos han tenido la razón. Hoy se ratifica y se admite que no podemos solos y que necesitamos ayuda internacional. Hoy lo ratifica. Por momentos la situación fuera del Parlamento venezolano fue detención. Grupos afectos al oficialismo gritaban improperios en contra de los diputados que ingresaban al Palacio Federal Legislativo. Igualmente en contra de los medios de comunicación desde Caracas, Venezuela para NTN24, Luis Alejandro Alaya. Luis, gracias por tu reporte desde Caracas. Vamos a revisar inmediatamente qué es el TIAR y cuál es su importancia. Más conocido como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este es un acuerdo regional que fue firmado el 2 de septiembre de 1947 en la ciudad de Río de Janeiro por las naciones integrantes de esta organización de Estados Americanos. Según el texto, este tratado se puede invocar en caso de agresión a alguno de los firmantes por lo que se tomaría como un ataque al continente y por ende, cada una de las partes firmantes se compromete a ayudar. ¿Cuál es el espíritu del tratado? Asegurar la paz de la región por todos los medios posibles. Y en el caso venezolano se estudia el artículo 6 que establece que el tratado podría ser convocado, abro comillas, por una agresión que no sea ataque armado o por un conflicto extracontinental o intracontinental o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, cierro comillas. En ese caso, el órgano de consulta se va a reunir inmediatamente a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso, las que convenga tomar para la defensa común y para el sostenimiento de la paz y la seguridad del continente. En un principio, los países que firmaron este tratado fueron todos los integrantes de la OEA, pero con el transcurso del tiempo, seis naciones renunciaron. México en el 2002, luego Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Ellos anunciaron su salida en el 2012. Venezuela, como los demás gobiernos que denunciaron el tratado en el año 2012, argumentó en su momento que el TIAR era un acuerdo desprestigiado y obsoleto. Los países del ALBA señalaron que solo beneficia a Estados Unidos y recordaron que la Unión Americana no respetó el tratado en 1982 durante la Guerra de las Malvinas al haber preferido cumplir con sus compromisos con la OTAN sobre los adquiridos con los países del continente americano. El embajador de España, en Caracas, en cuya residencia se encuentra el líder político Leopoldo López, tuvo que abandonar la sesión de la Asamblea Nacional de Venezuela. Esto fue lo que dijo a su salida. Embajador, ¿qué se trató de la reunión? ¿De qué hablamos antes de la reunión? Hablamos del grupo de contacto, de los trabajos del grupo de contacto. Embajador, no se busca un país democrático, ven que la prensa ni siquiera es libre, no es libre en Venezuela. No hemos tenido una reunión con el presidente de Guaidó para hablar del grupo de contacto. No vengan a la patria, no vengan a la patria. No vengan a la violencia, no vengan a la violencia. No vengan a la patria.